La chica dice en ti el amor Si se termina, se termina, el amor que no es un día se termina ya Es inútil, cuando digas, que el final es tiempo sin evitar Si se termina, se termina, el amor que no es un día se termina ya Es inútil, cuando digas, que el final es tiempo sin evitar La chica dice en ti el amor, luego a mí no se separan más Y la noche se llena de calor, el encuentro es ya una puta más Luego lo que no pasa es que tú, nuestros hijos ya no son igual Se hace necesario nuestro adiós, para ya no irnos más Si se termina, se termina, el amor que no es un día se termina ya Es inútil, cuando digas, que el final es tiempo sin evitar Si se termina, se termina, el amor que no es un día se termina ya Es inútil, cuando digas, que el final es tiempo sin evitar Es inútil, cuando digas, que el final es tiempo sin evitar La chica dice en ti el amor, luego a mí no se separan más Y la noche se llena de calor, el encuentro es ya una puta más Luego lo que no es un día se termina, el amor que no es un día se termina ya Es inútil, cuando digas, que el final es tiempo sin evitar Si se termina, se termina, el amor que no es un día se termina ya Es inútil, cuando digas, que el final es tiempo sin evitar Si se termina, se termina, el amor que no es un día se termina ya Es inútil, cuando digas, que el final es tiempo sin evitar Si se termina, se termina, el amor que no es un día se termina ya Es inútil, cuando digas, que el final es tiempo sin evitar Se termina, se termina, el amor que no es un día se termina ya Es inútil, cuando digas, que el final es tiempo sin evitar ¡Eso! 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 ¡Eso!